A través del Diego del Sombreón en esta noche en la Colonia Ignacio Zaragoza en la Feria Anual Bueno pues estamos disfrutando y vamos a disfrutar de la compañía de Maravilla de Roma de Enredilla Buenas noches muchachos, como se sienten aquí en la Feria de la Iglesia Zaragoza Muy bien, estamos muy contentos, casi dos escuchas pero vamos a tratar de hablar lo más fuerte que se pueda De verdad estamos muy contentos de volver a regresar, hace un año venimos con los amigos de Cumbia Kings Fue con los que alternamos y ahora nos tocó con una gran agrupación también ya de nombre Superlamas Pero hoy traemos un show de superlujo que toda la gente se va a quedar impactada, de verdad Hola que tal, pues en la anterior evento pues no les pude acompañar a mis compañeros Pero ahorita ya estamos con toda la actitud, ya estamos al 100 y nos esperamos aquí 100% en vivo, un grupo de maravillas Por aquí nos decía Marianita ¿cómo se siente? Ah pues muy bien, muy emocionada, la vez anterior pues no los pude acompañar a mis compañeros Porque dijeron a mi mamá, andaba compareciendo, entonces pues ahorita ya andamos con toda la actitud La verdad pues traen un show totalmente en vivo todos los muchachos y acá los esperamos al ratito 100% en vivo, grupo maravilla Creo que Lara Grajal es lo confiante muchísimo, ¿verdad muchachos? Desde luego, la verdad hace un año ya aproximadamente el día que venimos, nos trataron muy bien, muy bonito el trato de verdad Y aparte de que venían la mayoría, a ser muy honestos, a ver a otra agrupación de tanta trayectoria y muy grande Y pues también a nosotros nos recibieron muy bien y muy contentos hoy de todo el show que traemos para toda la gente Por aquí Hola, hola, buenas noches a toda la gente de El Viejo del Sombrerón, ahí que nos está acompañando en esta transmisión Y pues ya estamos listos, ya estamos afinando los últimos detalles Ya en unos momentos más nos vamos a poner bellos, nos vamos a poner guapos Para dar el mejor show en esta noche Y pues que todo el público de aquí, de esta colonia De Rafael Lara Grajales, pues se lleven un gran show, un gran espectáculo Saludos, Jera de la Luz del Chino, nuevamente aquí con los amigos de El Viejo del Sombrerón Aquí en Grajales, nuevamente Saludos Hola, ¿qué tal? Diego Armando, la voz del Grupo Maravilla Saludando a todos los amigos de El Viejo del Sombrerón Pidan nuestros éxitos nuevos Ella se fue y cada uno por su lado, saludos Ahí está bueno pues, ahí están todos los integrantes De verdad que el día de hoy prometen tocar todos sus éxitos Y bueno pues, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos Con todos los éxitos que ha hecho el Grupo Maravilla a través de la historia musical Sí, muy bien, muy agradecidos de que siempre nos reciban de maravilla aquí en Grajales Y pues ya, ya esperamos, estamos a punto de hacer el soundcheck Ya están acá mis compañeros ajustando detalles, ¿verdad? Bueno que sí, ya terminamos de mostrar todos los equipos Ya están listísimos para el show porque tenemos que dar una cosa espectacular y maravillosa Como nuestro nombre lo dice, ¿no? Maravilla ¿Por allá? Saluditos para toda la bandota que nos está sintonizando a través de las redes sociales Queremos invitarlos a que se conecten y nos visualicen un rato Ya estaremos en 10, 15 minutos ya haciendo soundcheck Saluditos para toda la gente de Naucalpan, de Estado de México y de la CDMX Ya estamos listos aquí en lo que es la ciudad de Grajales Ya estamos listos aquí en los alrededores Estamos listos ya esta noche para dar todo el sabor de cumbia Bueno pues gracias muchachos Esta noche con todos nosotros va a por Marianita Revilla Grupo Maravilla de Roy Revilla La Universidad de la Cumbia No te lo pierdas en unos momentos totalmente en vivo Tocando los éxitos de ayer, de hoy y de siempre Saluditos a todos ustedes Bueno pues nosotros regresamos más al rato Saluditos a todos ustedes